Ya chicos, pues aquí. Recuerden que trabajan las personas que más están. Repa, esperemos un segundo ya. Sumergidos en la vorágine que hacer universitario, la vida cotidiana nos deja ver un tramado bebé que aflora casi invisibles las capas de los amores juveniles. Aquí se enquistan comportamientos que merecen ser atendidos y que hablan de una enfermedad que necesita cura. Espera, espera un poco. ¿Por qué no me esperaste? Que como te quedaste conversando con la profe, pensé que tenía que morar. ¿Qué te pasa, crees? Pasa que estás muy rara hace mucho tiempo. ¿Y qué? Tenemos que hablar. Ay, yo creo que al menos me merezco una explicación del por qué estáis tomando esta decisión, ¿no? A ver, Tomás, mira, yo vengo de una familia modesta, sencilla. Y tú vienes de otra familia, con otra posición social. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, quizás patinada, pero para mí es importante. Yo siento que tú te relacionás con la gente como de arriba a abajo. No sé quién estáis hablando. Bueno, no sé, a ti te importa mucho la plata. Y está bien, puedo entenderlo. Pero yo me relaciono con la gente de otra manera. A ver, ¿puedes ser un poquito más específica, por favor? Mira, no quiero que me conquistes con regalo. Eso me hace sentir como disminuida. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces para cambiar, ah? Dime, te lo hago al tiro. No, 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 si él lo me ha hablado un montón de veces. Nada. Tú eres así, yo soy así. Somos distintos. Y no digo que estés bien ni mal. Es. Para mí, la plata es una circunstancia, no un objetivo, Tomás. No sé si lo entendí. No sé si lo entendí.